Señora le vendo el burro, le vendo el gato y le vendo el toro Pero no le puedo piar Le vendo el perrito mocho, le vendo el gato y le vendo todo Pero que ese chan con chan Le vendo el perrito mocho, le vendo el gato y le vendo todo Pero que ese chan con chan Le vendo el burro pero chan con chan La yegua blanca pero chan con chan Le vendo el toro pero chan con chan Yo no le vendo sino chan con chan Chan con chan, chan con chan, chan con chan Le vendo el burro pero chan con chan Manuel Corbecillo Alvarado Estuvo tuyo ¡Ata! ¡Ata! Oiga, le vendo la plancha hasta la vajilla La gallina y loco, pero no le puedo piar Señora tengo esto en venta porque mi mujer me dejó solo Pero no le puedo piar Señora tengo esto en venta porque mi mujer me dejó solo Pero que ese chan con chan Le vendo el burro pero chan con chan La yegua blanca pero chan con chan Yo no le vendo sino chan con chan Si usted me compra que sea chan con chan Chan con chan, chan con chan, chan con chan, chan con chan Le vendo el toro pero chan con chan Le vendo el burro pero chan con chan Gallina y loro pero chan con chan Yo no le vendo sino chan con chan Chan con chan, chan con chan, chan con chan Chan con chan Le vendo el perro pero chan con chan Gracias.